Familia, hoy venimos con un vídeo un tanto diferente, porque hoy venimos a reaccionar al tema de la Santi, un tema de mi brother Indio Pancho Cruz, quien ha colaborado en esta ocasión con nada más y nada menos que J. King, pero además también con Maximan Ray Ray. El tema está súper bueno, quiero presentártelo, quiero reaccionar a él junto a ti, no quiero pararme mucho para que lo puedas disfrutar y luego al final del vídeo pues vamos a hacer una valoración de qué nos parece este tema, de qué vamos a destacar, de quién ha trabajado tras bastidores y de muchas más cosas, vamos a darle play al tema ya y vamos a escucharlo, dentro vídeo, lo tenemos aquí. La Santi. Dejenme que lo pause y perdónenme que yo sé que dije que no lo iba a pausar mucho, pero discúlpenme. Mira, yo quiero destacar de aquí varias cosas, primero que todo, primero que todo el excelente trabajo audiovisual diverso que nos está ofreciendo tanto Indio Pancho, como J. King, como Maximan. ¿Por qué yo digo esto, brother? Porque estamos viendo que estamos viendo un vídeo donde podemos ver a todo el combo, ahí tú estás reunido, jangueando, po, 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 diferentes chicas. También le meten muchos efectos visuales que son bien atractivos a la hora de visualizar el vídeo, sinceramente me parece un trabajo extremadamente bueno visualmente y si nos vamos a lo musical, a lo que estamos oyendo, no podemos decir absolutamente nada negativo. La voz se nota que es de un estudio súper potente, la instrumental está rompiendo con, con, brother, ese estribillo, ese flow, ese, wow, esto es un palo. Vamos a continuar, no quiero pausarlo mucho, pero vamos a darle. Todos la ven y te interesanti, ella se hace la Santi, se hace la Santi, aunque no es lo que es, ella le da hasta abajo, ella le da como es, la chora está sola, soltera, hace lo que quiera, le gusta bella que el perro no se va con cualquiera. Droga y alcohol, para notarse, le gusta el reggaeton, vieja escuela, vayarte, adicta al don, don, ya lo canta, el borro al poquín, mi amor, ahora está suerte picante, como don, dale, dale don. Dale, pastillas y maris pa' que la nota estalle, dale, dale, dale don, dale, ponle reggaeton pa' que ese booty baje. Como don, dale, dale don, dale, pastillas y maris pa' que la nota estalle, dale, dale, dale don, dale, ponle reggaeton pa' que ese booty no le baje. Yo soy la Santi, eh, porque todos la ven y te interesanti, yeah, está puesta pa'l perreo, el jangueo, criminal como Nati, eh. Déjenme un momento que le dé al pause para agradecerle enormemente, porque no sé quién ha sido, porque aquí hay varias mentes pensantes y todas bien productivas, todos los que han trabajado en este tema. Pero al que haya escrito el coro de la canción y lo haya cantado y ya los demás, brother, mírame, te amo. El que haya escrito el coro de la canción, bro, ese coro es súper pegajoso, el coro está súper mega bueno. No te digo que los otros chanteitos y las otras líricas, no, ahora vamos a hablar sobre ello con tranquilidad, párate ahí. Pero bro, el coro, brother, pero si este tema lo cantara, que te digo yo, Bad Bunny, Raúl Alejandro, estaría todo el mundo. Pero es que mejor que eso, lo ha cantado Indio Pancho, J. King y Maximan. O sea, sé que esto está mejor que si lo hubiera cantado Benito. Aunque todos la ven interesante, ella se hace la Santi. Ella es una bandida que con nada se intimida, siempre que sale a la calle se tranca toda la avenida, un piquete porque sabe que la tiene, está crecida y hay que joderse para ganarla. Pues ella siempre hace lo que quiera, independiente y no se me mezcla con cualquiera, ya sabe lo que quiere y siempre cuesta pa'l problema. Tienes aquí el sistema, en alta no le baja porque sabe que está buena. Hoy salió la trajecita corta y sin panty, yo quiero saborearla como Candy, porque yo sé que no es tan Santi. Y ella, llega a la disco y se prende con marriconchos de tequila, va con su combo de amiga, porque en la noche está fina, el fumeteo se activa, ella es toda una diva, es toda una gata fina. Se hace la Santi, porque todos la ven interesante, está puesta pa'l anqueo, el perreo criminal como Nati. Porque todos la ven interesante, ella se hace la Santi. Mira, tenemos que hablar, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar, aquí hay tela pa' cortar. Hay mucho que hablar de esto, Indio Pancho por J. King, con Maxima, Ray Ray Entertainment, aquí estamos viendo parte del equipo de trabajo que ha tenido que haber en este tema. Un equipo de trabajo bien profesional, tenemos que decir que el vídeo ha corrido a cuenta, por lo que tenemos entendido, de Flaco Figueroa Films, un completo experto en lo que viene a ser el arte de la camereografía. Vamos a hablar sobre este tema, porque estoy enfadado, y lo digo de verdad y no lo digo de broma, estoy ahora mismo enfadado, sobre todo si Indio Pancho está viendo este vídeo contigo, Indio Pancho. Yo me consideraba tu amigo, tu brother, tu hermano, pero me has fallado, hermano, y lo digo aquí delante de no sé cuánta gente, miles de personas. Brother, estoy bien molesto de que no me hayas invitado a ese vídeo. Yo no puedo ver tantas tipas lindas y ustedes ahí disfrutando y yo aquí viendo desde lejos, hermano. No, pero oye, ya en serio, mira, vamos a hablar un poquito del tema, esto era un poquito, tú sabes, para reírnos, ¿verdad? Indio es mi hermano, él lo sabe que lo quiero y lo amo con el alma, al igual que estos profesionales que han aparecido en este tema tan maravilloso titulado La Santi. Lo puedes escuchar dándole play abajo en la descripción, tendrás el link y también, por supuesto, en los comentarios. En un comentario fijado puedes darle play. Vamos a dividir el tema y vamos a desarrollarlo hablando un poquito de lo que sería la lírica, los artistas. Vamos a hablar de la camarografía, de lo que hemos visto y de todo al conjunto y completo. Y luego vamos a ver qué nota le damos al vídeo, ¿vale? Vamos a ponerle hasta una nota. Nos vamos a ir de atrevido. Brother, el tema, sinceramente, a mí personalmente me ha encantado. Lo que más me ha gustado a mí y creo que se me ha notado ha sido el coro. Brother, ese coro, tenemos que ponerlo aquí otra vez. Discúlpenme, vamos a darle y vamos a ponerlo. Se hace la Santi. Se hace la Santi. Porque todos lo ven y te es interesante. Te has puesto a palanqueo el perreo. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Esto que acabas de escuchar a la mente de Bad Bunny no llega para componerlo. Esto no llega para que tú me entiendas. El coro para mí es lo favorito del tema. Para mí. No quiere decir que lo sea para ti. Es para mí. Yo lo estoy escuchando, estoy reaccionando yo junto a ti. A mí el coro me ha encantado. Es súper pegajoso. Tenemos el tema de la Santi, donde han colaborado los artistas Indio Pancho Cruz. Ha colaborado J. King y ha colaborado también, por supuesto, Maximan Ray Ray. Tres artistas que están probados. Tres artistas que se han juntado en un tema y nos han brindado un temazo, como decimos acá. Un súper trabajo audiovisual excelente que yo me atrevo a decir no tiene fallo. Porque yo te vengo a preguntar a ti aquí sin lambonería ninguna, porque esta es la real. ¿Qué fallo tiene el tema? ¿Qué fallo tiene? No, no. Quiero que me lo digas de verdad. Que tú me escribas en los comentarios. Brother, tiene este fallo. Para yo ver si estás en lo real o si estás fallando tú. Porque yo no le veo fallo al tema. Brother. El sonido es magnífico. La calidad es tremenda. La instrumental es la que tenía que ser. Esta canción no pega con otra instrumental que no sea esta. O sea, esta es la instrumental. Es como cuando, brother, la instrumental esa se hizo para este tema. Ya. Así que la instrumental le damos 10. La lírica, las letras, la barra, la etimología del tema, de lo que trata. Personalmente me gustó. Se hace la Santi. ¿Cuántas no se hacen la Santi, hermano? Hablando claro. ¿Cuántas no se hacen? ¿Cuántas no se hacen las que no son, no? O la Santi, por así decirlo. Me gustó la temática. Porque también viene a traernos un aire fresco necesario en el género urbano. Porque estamos un poco saturados de temas de rifles cortas. Que si los palos. Que si las escobas. Que si las esquivas. Que si te cogemos. Que si los BBS. Y esto es algo distinto. Hablando claro. Así que por la originalidad de lo que nos brinda. En un contenido sano. Enhorabuena. Me gustó mucho ese aire fresco que le trajeron al género. Que pienso que era bien necesario. Tres mentes pensantes. Tres artistas bien potentes. Más aparte, pues. Varios colaboradores. Perdón. Varios colaboradores más. Como Flaco, Figueroa, Films. ¿Verdad? Y por supuesto. Esto lo tenemos aquí al brother. Quiero que resalte. Rey Rey Entertainment. Ok. Independientemente de todo esto. También tenemos que decir. Que a mí personalmente. El vídeo me ha gustado mucho. Lo que más me ha llamado la atención. No ha sido precisamente. Mi brother Indio Pancho. Pues que lo veo muchas veces en videollamadas. ¿No? Sino esas modelos tan lindas. Con las que se ha rodeado. Indio. Al próximo vídeo. Invítame hermano. No voy a hacer nada indebido. Pero solamente con estar ahí. Soy feliz. De verdad hermano. No, ya. Quitando esa bromita. Que ya es la segunda que me tiro. Pero es la realidad. Si mi mujer ve esto. Me mata. Tengo que decirte que. Me parece muy original. Lo que Figueroa Films. Pues ha creado. Porque ha sabido coger muy bien. Las escenas del combo. Del combete. Del corillo. ¿Verdad? Hangueando. Po, 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 po. Y mezclarlo con escenas de las tipas. Bien llamativas. Audiovisualmente. Bueno. Visualmente. Discúlpame. Con unos efectos. Como bien futurísticos. ¿No? Brother. Si yo. Tuviera que darle una nota a este vídeo. Yo le daría un 9,5. Y el 0,5. Que le falta. Es porque no me invitaron. Lo siento que lo diga así. Pero es la realidad. El tema está súper bueno. Súper recomendable. Un excelente trabajo. De estos grandes artistas. Los cuales rompieron. Mi más sincera. Enhorabuena. Cada uno de ellos. ¿Verdad? Tendrás todas las redes sociales de ellos. Abajo en la descripción. Quiero que le des tu apoyo. Que le des cariño. Que lo sigas. Que le digas. Oye. Enhorabuena. Por el tema de la Santi. Sigan creando música así de buena. Si verdaderamente te gustó. ¿Verdad? Oye. Una preguntita. Solamente por curiosidad. ¿Ustedes creen que aquí hay que hacerle un remix poderoso a esta canción? En el caso de ser así. ¿A qué artista invitarían? Porque me gustaría mucho que lo taggearan. Que lo dejaran por aquí. Que lo taggearan. Oye. Por ejemplo. Arcángel. Pueden mencionar Arcángel. Oye. Por ejemplo. Raúl Alejandro. Mencionar Raúl Alejandro. O quizás. Una voz femenina. Independientemente. Déjamelo en los comentarios. ¿Quién tú crees que quedaría bien duro? Para ver si se da. Porque imagínate. Esto es un tema para que se vaya mundial. Porque tiene todas las características. Estarísticas de sobra. Gracias por haber estado aquí una vez más. No olvides seguirme a los brothers. No olvides seguirme al equipo de trabajo. Ya es todo lo que necesitas bajo la descripción. No olvides darle play al tema. Comentarlo. Y sobre todo. Disfrutártelo mucho. Porque con esta extensión. Se hizo. Nos fuimos con la Santi. Se hace la Santi. Se hace la Santi. Se hace la Santi. Porque todos la ven. Interesante. Interesante. Está puesta palanqueo. El perreo criminal como un nati. Criminal como un nati. Porque todos la ven. Interesante. Ella se hace la Santi. Ella se hace la Santi. Ella se hace la Santi. Gracias.